El Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Hoy inauguramos el Refugio para Mujeres en Situación de Violencia que cuenta con capacidad para ocho lugares, una casa acondicionada con todo el equipamiento que debe tener para que aquellas mujeres víctimas de violencia puedan alojarse en el marco de una estrategia de intervención supervisada por el Consejo Provincial de la Mujer y por un tiempo determinado, hasta que cese la situación de violencia o se pueda lograr la exclusión del hogar del agresor. En este hogar de protección integral, que así le decimos un HPI, va a estar destinado única y exclusivamente a las mujeres en situación de violencia a través de las guardias que realiza el Consejo Provincial de la Mujer en la comisaría y la idea es en aquellos momentos de emergencia tener una contención tanto para la mujer como para sus hijos. Este hogar de protección va a ser de contención y también para brindarle seguridad durante estos primeros días que tiene que ver con la causa judicial y las medidas cautelares que va a tomar la justicia en este caso. Este refugio, al igual que el de San Carlos de Bariloche, que inauguramos el año pasado, nos permite un trabajo mucho más detallado con esta mujer, poder empoderarlas no solo económicamente, sino también brindarle otras herramientas. En este hogar de protección se van a brindar talleres del emprender y se va a articular con los distintos programas que ya tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Estas mujeres se van a trabajar a través de un protocolo, un protocolo que va a estar bien establecido, de cuánto es el tiempo de permanencia. La idea, como decía hoy, no es que la mujer se queda a vivir en este hogar de protección, sino que tenga un primer momento de contención y de seguridad. Hasta tanto, la mujer se le gestiona el trámite administrativo para que pueda cobrar un aporte económico y pueda pagar su alquiler y desenvolverse como lo haría de forma autónoma. ¡Gracias!